El Ministerio de Economía Familiar presentó el plan especial Fiestas del Maíz y Lone en 2024 que promueve la influencia de este grano y los alimentos derivados en nuestro diario vivir y su contribución en la dinamización de las familias y comunidades. El maíz aparece en Nicaragua en el siglo XIII. Y desde ese entonces es que nosotros nos apropiamos de este grano, lo hacemos parte de nuestra alimentación. Muestra de ello es un por ciento de lo que podemos hacer el maíz que lo tenemos aquí en diferentes variedades, ¿verdad? Y eso hace también que el maíz forme parte de generar no solamente la alimentación, platillos de comida, sino también genera empleo, trabajo. Las autoridades dieron a conocer un plan de actividades que se realizará en torno a la celebración para honrar este alimento milenario y tan vital para nuestra alimentación. Entre las actividades están más de 150 ferias municipales y 19 festivales departamentales entre los meses de agosto a octubre, iniciando este viernes 9 de agosto en Somotillo, San Fernando y Tola. Y continuaremos con más actividades festivas, educativas y culturales en todos los municipios del país cada fin de semana. En estos festivales va a destacarse la tradición de nuestro pueblo, pero también cómo los protagonistas han venido avanzando en la transformación de sus pequeños negocios. Protagonistas que están elaborando diferentes platos a base de maíz, pero también aquellos que están transformando la tusa, que están elaborando preciosos cuadros, artesanías y otros productos que nos llenan de identidad como nicaragüense. Las actividades promovidas desde la Comisión de Economía Creativa del Festival del Maíz se estarán divulgando en las redes sociales y medios de comunicación. Dariela Falcón, Multinoticias.